Para el gobierno de Tlaxcala, tu salud es nuestra máxima prioridad. En colaboración con la Secretaría de Salud del Estado, el Sistema Estatal DIF, la Secretaría de Bienestar Estatal y la Beneficencia Pública, llevamos a cabo por tercera vez este año la jornada de cirugías gratuitas de cataratas. El proceso de todo paciente acude al centro de salud. De igual manera se trabaja a la par con la beneficencia pública. Posteriormente se mandan a valoración con medicina interna y el internista nos dice si es candidato o no, pero él ya valoró sus estudios. Del 23 al 29 de octubre de 2023, el Complejo de Atención Especializada en Salud y Bienestar abre sus puertas para brindar un valioso servicio a 40 tlaxcaltecas, con edades comprendidas entre los 47 y 87 años que padecen problemas de cataratas. En el sector privado, el costo promedio de estas intervenciones quirúrgicas oscila entre los 25 y 30 mil pesos. Sin embargo, gracias al apoyo del gobierno del estado, estas cirugías son completamente gratuitas, beneficiando así a las familias que más lo necesitan. Dejó de trabajar por el problema de la vista y pues dependía de uno porque ya no veía y pues ya ahorita con esta cirugía pues ya su vida pues va a cambiar. El gobierno del estado marca un precedente en la historia de Tlaxcala, con 352 intervenciones del 2022 a la fecha. Estas acciones contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población con problemas de visión. Las personas que participan en estas jornadas tienen una nueva oportunidad para recuperar su visión y realizar sus actividades diarias de manera normal. Pues licenciada Lorena Cuellar, le doy las gracias. Pues mi papá va a poder tener un estilo de vida mejor. Gracias a esta iniciativa, Tlaxcala avanza en su compromiso de cuidar la salud y el bienestar de su población. ¡Juntos estamos recuperando la visión y transformando vidas! Gobierno de Tlaxcala. Una nueva historia.